Hola, buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra serie de tópicos del Deporte Adaptado. Hoy con un gran tema y con una gran invitada de honor. Mujeres empoderadas en el deporte. Pues tenemos hoy como invitadas a una persona especial en todos los sentidos, como persona, como mujer, como atleta. Se llama Ariadne Hernández Rodríguez, licenciada en la Administración Pública, tiene una licenciatura en español, una maestría en educación. Y bueno, me pidió que no habláramos tanto de esas cosas, porque pues no son importantes. Compró sus títulos, entonces dice que no son importantes. Pero además tiene una gran carrera deportiva, que eso es lo que dice que nos atañe, pues en esta, en este programa, ¿No? Pero también es sorprendente el currículum que tiene Ariadne. Fíjense, imagínense, ha sido campeona nacional en atletismo, en atletismo, en pruebas de ochocientos, mil quinientos y cinco mil metros, desde mil novecientos noventa y cinco, el dos mil cinco, en el dos mil seis. Ha tenido eventos internacionales en el Maratón de los Ángeles, eh, Boulder, Boulder Prima, no sé cómo se llama, Ariadne, corrígeme si algo digo mal, que casi todo lo que es en inglés, o no sé cómo se llama el evento. El Maratón Internacional ahorita en Japón, el Maratón Rilson, en Suiza, Maratón de París, en el Maratón de la Ciudad de México, en el Maratón de Nueva York, Los Ángeles. Híjole, tienes muchísimas participaciones donde ha tenido, pues desde todos los lugares has ocupado, creo, ¿Verdad? En los Juegos para Panamericanos, también en México, mil novecientos noventa y nueve, medalla de oro, ahí sí voy a mencionar las medallas, en ochocientos, mil quinientos y quinientos metros. En Mar de Plata, en Argentina, dos mil tres, oro, ochocientos, mil quinientos y cinco mil metros, no son quinientos metros, son cinco mil. Río, dos mil siete, Río de Janeiro, Brasil, este, plata en ochocientos metros, primer lugar en cinco mil metros, evento de exhibición. Ahorita ella nos va a explicar qué significan estos eventos de exhibición, pero no cualquiera llega a unos Juegos para Panamericanos, ¿Verdad? En los Mundiales también ha sido muy exitosa, ha estado en el Mundial de Atletismo del IPC en mil novecientos ochenta y ocho como medallista de bronce, en el Mundial de Atletismo en Canadá, medalla de plata, el Mundial de Atletismo del IPC en Francia, medalla de oro, Mundial de Atletismo, París, Francia, también medalla de bronce, también otro evento de exhibición en el Paralímpico World Cup, en la Copa Mundial del dos mil cinco en Manchester, Inglaterra, evento por invitación en el séptimo en doscientos metros, también es una invitación, también nos va a explicar por qué no hay que subestimar estos eventos, que tampoco se invita a cualquiera, Paralímpicos World Cup, y ahí en el dos mil once, en Canadá, y el séptimo lugar. Si algo he dicho mal, me corriges ahorita que te dé la palabra, Ari, en las Olimpiadas de Sydney, en Australia, medalla de bronce en ochocientos metros, prueba de exhibición, solo ocho mejores corredoras del mundo, y en las Paralimpiadas, en Sydney es dos mil en Australia, plata cinco mil metros, bronce mil quinientos y ochocientos metros, Atenas dos mil cuatro en Grecia, quinto lugar en cinco mil metros, y ha tenido el Premio Nacional del Deporte en el dos mil tres. Yo creo que mejor le vamos a dar la palabra, porque si no se me va a acabar el programa, por algo nos decía que no eran importantes, porque en realidad yo creo que sí es importante que conozcan una mujer de éxito, una mujer que se ha empoderado en el deporte, y ahorita nos va a platicar por qué, y no me dejarán mentir que no nos equivocamos al invitar y tener como invitada de honor Ariadne Hernández. Bienvenida Ari. Muchas gracias, te agradezco tu presentación, yo creo que tendríamos que volver a decir todo lo que hay. Pero en general todo bien, te felicito. Muchas gracias por esta presentación tan bonita, y bueno, como tú lo mencionaste, los eventos de exhibición solamente se invitan a los ocho mejores atletas que hay en ese deporte en específico, ya sea en los ochocientos metros o en los cinco mil, y este... ¿Por qué son de exhibición, Ariadne? Anteriormente, la intención del Comité Paralímpico Internacional era dar mayor visibilidad a los atletas con alguna discapacidad, y qué mejor visibilidad que un evento como las Olimpiadas, o como un mundial de atletismo, en donde están presentes cerca de ciento cincuenta o doscientas televisoras que cubren ese evento alrededor del mundo. Y en específico para mi país, para México, en lo que se refiere a las Olimpiadas de Sidney, ahí tuvimos una visibilidad enorme, enorme. Entonces, era como una especie de promoción, ¿verdad? Ándale, pienso que ahí como que fue la punta de lanza, y empezamos a abrir camino en cuanto a los medios de comunicación, nos dieron bastante cobertura, salimos en los periódicos de mayor importancia a nivel nacional, en televisoras tuvimos entrevistas, etcétera. Se logró el objetivo, que es dar visibilidad a las personas con discapacidad, y que observaran el espíritu de superación, coraje y constancia que tenemos las personas con alguna discapacidad. Que sí, es un alto rendimiento, Ari, porque se creía y se subestimaba mucho esa parte. Pero platícanos, ¿quién es Ariadne? ¿De dónde viene? ¿Cómo se le ocurre competir? ¿Y por qué? No sale todo así de la nada, como todos tenemos un inicio. Soy Ariadne Hernández, originaria de una población que está ubicada en Puebla, se llama Tepeyagualco, un municipio hermosísimo. Soy parte de una familia de nueve hermanos, papá y mamá, somos un gran equipo. Y que, pues, toda la vida me he pasado luchando el tratar de lograr los objetivos, y uno de ellos, pues, bueno, cursar la primaria, la secundaria en mi municipio, posteriormente trasladarme a la ciudad de Puebla por motivos de estudio, en donde estudié la licenciatura en Administración en la Benímenita Universidad Autónoma de Puebla, después me inscribí a la Normal Federalizada del Estado de Puebla para estudiar la licenciatura en español, y bueno, todo eso también, pues, como me sigue gustando estudiar, me inscribí a la maestría en Administración Educativa, en Educación, en la Universidad de La Salle, y así, y así me la he seguido, me he inscrito a varios cursos de formación, en específico de formación e integración para personas con discapacidad, y en el cual he sido afortunada de obtener becas. regularmente siempre me gusta obtener becas, y eso también lo he trasladado a lo que es el área deportiva, en donde inicié cuando estudiaba la licenciatura, ahí me invitaron a participar en deporte, en ese entonces yo pensaba que no podía hacer nada, en lo que se refiere a deporte, obviamente. pensaba que, pues no, no puedo correr, no puedo brincar, saltar, entonces, pues, mi visión era limitada. Recibo esta invitación, voy al polideportivo de la UAP, ahí me integro al equipo, inicio en básquetbol, posteriormente en tenis de mesa, y ya cuando me prestan una silla de ruedas para pista, para correr, ahí fue, como que encontré lo mío, dije, de aquí soy, encontré lo que más me gusta y me ha gustado en todo lo que es el deporte, el atletismo, me encantó y dije, pues aquí, y a entrenar, a entrenar, y aquí, y bueno, tanto entrenamiento, pues, dio resultados, ¿no? Lo demás ya, ya es historia, como lo contaste, ya se vio el resultado de esa afición y de ese gusto por hacer algo que me encantaba. Oye, Erick, pero, pero aún así se dice fácil voy a entrenar, ¿cuánto tiempo le inviertes? Porque parece que es muy ociosa, ¿no? O sea, tiene mucho tiempo libre entrenando, estudiando, además han de saber que también tiene una familia que ha formado, entonces, Ariane, de verdad que se multiplica, es una mujer exitosa, también es parte de un consejo directivo de una federación, es una persona que actualmente se ha involucrado hasta para hacer congresos internacionales, de verdad, como ella lo dijo, se supera constantemente, y eso no cualquiera lo puede hacer, sí es cierto que en un momento determinado las personas con discapacidad creemos que no podemos, pero salir, esta opción que nos permitimos aceptar la invitación de alguien, pues nos da una nueva oportunidad, y eso ha ido a Ariane a llevar a ser una mujer exitosa, que lo está diciendo fácil, y subestima el trabajo que le ha costado, pero cuéntanos, ¿cuántas horas implica estudiar? ¿cuántas horas implica entrenar para tener los éxitos que has tenido? Pues implica el estar como más que el 100%, como el 150%, pero en el camino, cuando tiene uno el deseo de hacer las cosas, de llegar a ser, que en el camino, como lo va uno realizando, lo va, lo fui disfrutando, lo disfruté mucho, y lo sigo haciendo, pues no me di cuenta de cuántas horas le invertí, hasta hasta que alguna vez alguien en una conferencia también me preguntó, ¿cuántas horas? Y te voy a contar cómo era, porque ahora ya es un poquito más tranquilo, pero mi día empezaba a las 4 de la mañana, y terminaba a las 10 de la noche, porque empezaba a las 4, tenía que levantarme, desayunar un poco, el aseo personal, etcétera, de ahí me trasladaba al lugar donde tenía que entrenar, que quedaba 45 minutos de la casa de mi papá, y llegaba a entrenar cerca de hora y media, dos horas, y luego regresar, regresar, otra vez comer un poco, y luego irme a la universidad, estar en la universidad hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, regresar a casa, hacer mis actividades, porque en Puebla, pues por motivos de estudio, yo teníamos que estar alquilando ahí una casa, un departamento, y teníamos mis hermanos y yo teníamos que estarnos ahí nosotros haciendo nuestras cosas, no estaba ni papá ni mamá para apoyarnos, entonces pues teníamos que regresar a hacer comida, comer, todo lo que, la rutina que implica eso, y de ahí trasladarme a entrenar, de ahí llegaba a las 4, de 4 a 8 entrenaba con sus diferentes momentos dentro de lo que es el proceso de un entrenamiento, regresaba a casa, cenaba algo y hacer mis tareas y actividades de la universidad, así me la pasé 10 años de mi vida, y ni lo sentí, ni lo sentí. Y suena fácil, no lo sentiste, porque cuando uno disfruta lo que hace, ¿no? Y no crean que el tema de, porque bueno, estamos hablando en Puebla, y si la Ciudad de México es complicada, pues también tener transporte en esa época no fue un tema fácil, y han de saber que si me lo permites Ari, pues ella tiene una discapacidad, platícanos un poquito del tema de tu discapacidad, cómo la viviste, si de verdad fue tan fácil, como lo hace sentir, así como muy relajado el asunto. Muy relajado, ¿verdad? No, fíjate que tengo secuelas de poliomielitis, esto fue a causa de que en aquella época ya tiene muchísimo tiempo, no le hagan cuáles, pero en aquella época fallaba una vacuna de cada 100 personas que vacunaban. yo fui la afortunada, me saqué la lotería y pues me correspondió tener secuelas de poliomielitis y dije bueno, con esta lotería pues adelante. Eso implicaba pues tener una situación de pues de esfuerzo, sobre todo porque siempre veía a mi papá, a mi mamá, que todos los días jamás, jamás en la vida se han quejado de salir a trabajar. Bueno, mi madre fue maestra de primaria, pero cuando se casó se retiró, se dedicó 100% a las labores del hogar y pues somos nueve hermanos, no había tiempo para decir Ariadne, te consiento, yo te hago las cosas, no había tiempo, no hay manera, no hay manera de criar a nueve hijos consintiéndolos, entonces cada quien tenía sus actividades, sus roles dentro de la familia y había que hacerlos. Igual mi papá siempre un gran ejemplo, todos los días salía a trabajar, él es agricultor, todos los días salía a trabajar y hoy a la fecha ya es una persona mayor, sale a trabajar, igual sale, no, no, obviamente no abarca tanto tiempo, pero sale, sale, sigue activo a sus 94 años, ya tiene mi padre, entonces él sigue activo y y tú lo ves y no parece una persona de 94 años y entonces eso siempre me ha motivado el que mi papá siempre me decía ustedes pueden hijos, la única herencia que les voy a dejar es darles estudio, échenle ganas y pues afortunadamente todos mis hermanos respondimos ante ese llamado, mi madre siempre me encantó leer, toda la vida desde que yo recuerdo, mi madre siempre tenía un libro, siempre estaba leyendo en las tardes cuando tenía tiempo entre comillas y pues eso me me ayudó muchísimo porque me encanta estudiar, soy muy activa en mis cosas, me gusta andar de un lado para otro y eso se reflejó pues cuando tuve que trasladarme por motivos de estudio a la ciudad de Puebla que yo llegué con mucho ánimo, con mucha energía y pues a estudiar, a estudiar a lo que vine, a estudiar, a estudiar y en eso recibo la invitación a hacer deporte, me fascinó y también estudiar y entrenar, estudiar y entrenar y en eso también se dio una oportunidad de trabajar en medio tiempo pues también entonces tuve que organizar en el camino me fui organizando fui tratando de lograr todo lo que deseaba en ese momento la mayoría me decía que no iba a poder porque era mucho bastante trabajo pero no no me desanimaron no sé yo decía si puedo claro que puedo incluso eran luego las 8 de la noche y ya no había nadie en la unidad deportiva así entonces ahí nadie hacía ejercicio todos ya se estaban bañando etcétera y yo era la última en salir de la pista pero pues eso me ayudó mucho porque dije no claro que puedo yo tengo que llegar y como la pista en ese entonces en ese entonces ahorita no es una preciosidad de unidad deportiva en ese entonces era de de tierra pues eso me dio más fortaleza muchísima fortaleza me dio mucha fuerza mucha velocidad mucha resistencia y pues eso mismo me ayudó a que cuando iba a alguna pista que tenía que correr en tartán o en mondo pues yo prácticamente volaba o sea yo nadie se esperaba que ganara exacto exacto oye pues y fíjate empezaste si es un esfuerzo estar estudiando y tú dices me tuve que esforzar un poco más por el tema de la discapacidad porque quieran que no no es lo mismo que alguien corra y tú traigas las muletas estas canadienses y además hacen trenes bueno pues entonces fue un sobresfuerzo ¿quién nos puede venir a decir que no se puede? dijiste una palabra clave que es organizada hay que organizarse hay que disciplinarse y otra palabra que me encantó que fue ganarse la lotería pues pareciera mentira pero tuviste el premio mayor porque te hizo esforzarte y tener lo que lo que has logrado ¿no? a veces cuando la discapacidad pareciera muchos dicen que es castigo divino pero a veces cuando tú lo ves desde otro punto de vista lo ves como una afortunada y es mejor decirlo como dices me gané la lotería el premio mayor porque se dieron las oportunidades de tener además más éxitos deportivos esforzarte todavía el doble y toda esta disciplina pues ha llegado a a tener un Ariane tan tan exitosa como lo eres ¿no? pues suena fácil no, no es fácil Alejandrina en en primera lo más difícil siento y reflexionando aquí contigo es aceptar que tenemos una una discapacidad una limitante independientemente de la discapacidad que tengamos pues ya lo aceptamos y a partir de eso pues buscar hacer lo que que como ser humano venimos aquí a aportar la la circunstancia de la discapacidad solo es eso una circunstancia ¿no? pero no es limitante entonces a partir de eso buscar nuestra misión nuestra misión de 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 estar aquí cuando era joven yo yo la misión que me que me puse era este primero agradecer a a mi papá y a mi mamá el haberme dado el estudio entonces a terminar esa fue mi mi primera misión terminar terminar mis estudios y y luego la la misión personal en en el aspecto deportivo llegar a ser medallista ¿cómo? ¿cuándo? ¿y de qué color? en ese momento no 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 me lo puse pero mi mi objetivo primordial en ese momento era yo voy a representar a México yo voy a ser medallista esa fue mi misión personal y lo logré y y ahí estuvimos escuchar el himno nacional es 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 algo hermosísimo es sin palabras el escuchar que que están este tocando el himno y que está subiendo la bandera junto a países como Australia Canadá Japón y y que te digan órale muchas felicidades no me esperaba o sea de las otras competidoras de los otros países no me esperaba que tú fueras a ganar pues sí pero sí te gané exactamente de verdad solamente es una sensación que si bien es cierto es padre escuchar el himno nacional cuando un atleta gana imagínate que sabes que lo están haciendo por ti ¿no? entonces dijiste algo esa esa limitante se volvió una oportunidad muy grande entonces no veamos a la discapacidad como una limitante yo creo que es para aceptar una condición diferente pero es una oportunidad de hacer nuevas cosas y desarrollar nuevas habilidades y fíjate tenías una una gran ventaja y desventaja porque ella lo ha manejado así sí tenía limitantes pero también fue una oportunidad sí no tenía una pista de primer mundo pero también fue una oportunidad tenía que trabajar porque además seguramente ella no gastaba en tenis pero me imagino que en llantas tiro por viaje ¿no? o sea era el equivalente porque las llantas se han de haber acabado al máximo no es lo mismo que estás rodando en la pista de tartar que este pues digo también se desgastan pero son ahorita vamos a presentar un video de Ariadne para que vean la pista y son unas llantas muy delgaditas como las bicicletas que ponían de carreras son muy frágiles no son muy frágiles en terracería ¿no? sí son tubulares regularmente las los atletas que participamos en atletismo pista usamos todo casi 99.9% el material que se usa en ciclismo entonces en ciclismo se usan tubulares cascos ultraligeros bicis este sillas de ruedas de carbono que en ese entonces pues yo no tenía o sea mi limitación para adquirir también equipo material fue fue bastante pero aún con esa limitación dije no aquí la que la que determina cómo y cuándo se van a hacer las cosas pues es uno entonces tuve que entrenar doble y pues ahí están los resultados claro ¿consideras que eres una mujer empoderada? sí 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 por supuesto por supuesto considero que que el deseo de hacer las cosas el el querer llegar a hacer el tener un objetivo y y y hacerlo más que tenerlo más que soñarlo es estarlo haciendo estarlo primero demostrando a mí misma que sí podía hacer las cosas y después eso mismo tuvo impacto en el deporte pues claro que sí sí tengo ese empoderamiento de de ser una mujer exitosa porque hago lo que más me gusta y y hago lo que lo que deseo encaminado hacia un bien sí lo has logrado todos tus objetivos en cada meta que te has que te has marcado y definitivamente ha aumentado tu fortaleza y esa fortaleza interior no hace falta verte así ruda ni mucho menos ¿no? protestando sino con esa paz que tienes porque además refleja tranquila pero esa perseverancia constante que es lo que realmente te llega a hacer conseguir el objetivo supongo sí 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 por supuesto como lo mencioné primero aceptar las cosas como son aceptarlo y a partir de eso pues tener la serenidad de de tener esa aceptación adquirir y fomentar y tenerlo ya como hábito el valor de hacer las cosas de de continuar a pesar de continuar a pesar de en mi caso continúa a pesar de tener una discapacidad continuar a pesar de ser mujer imagínate hace añísimos era un poquito difícil este continuar a pesar de no tener los el material suficiente ni ni a la altura de del nivel tecnológico que que existe en lo que es el atletismo de pista y tener el valor de de tener todas esas cosas y seguir seguir en el camino y tocaste un punto bien importante Ariane no fíjate que este las condiciones justamente para las mujeres han sido muy desiguales y como tú dices en tu época qué tan complicado era este para una mujer practicar un deporte y y además este ya estamos hablando de que cuando tú lo empiezas a practicar y mientras más subes de nivel y el alto rendimiento te va a llevar a viajar pero para una mujer no es un tema fácil decirle ya me voy mamá ya me voy papá o o donde dependas no lo sé a la misma universidad o platícame esa parte no pues fíjate si fue muy difícil bastante difícil afortunadamente tuve mi primer y único patrocinador que me complacía en todo era mi familia mi familia mis hermanos en esa época tenía la limitante de mi mamá no en el limitante de que no quisiera que realizara lo que yo deseara sino que mi mamá decía pero cómo te vas a ir te vas a andar sola quién te va a acompañar te vaya a pasar algo lo normal ahora que soy madre yo es lo normal digo que que no que no que tenga uno dudas en cuanto a dejar ir a a la hija a los hijos a lograr las metas este mi papá pues siempre lo que tú decidas hija ahí vamos a estar y este mis hermanos también siempre apoyando ya sea moral o económicamente para que yo pudiera salir a estos eventos y pudiera continuar entrenando cuando tú competías había muchas mujeres creías que todo estaba en igualdad de condiciones pues estaban grandes atletas fíjate que en esa entonces me tuve que enfrentar a leyendas del deporte en su momento como era Doraelia extraordinaria Juana Soto mis respetos era de era del nivel de récord paralímpico imagínate el enfrentar a Juana Soto así como que wow el día que le gané fue para mí extraordinario no por ganarle sino por el hecho de de ganarle a un competidor con un nivel tan alto que yo dije no esto esto va para bien y ya hay que el reto que implicaba ¿no? el reto que implicaba ganarle una persona el reto primero era ganar aquí dar el tiempo en México porque estaban estas grandes competidoras y también estaba Nancy que precisamente en ese momento representaba la UNAM y y bueno pues el llegar a primero hacer estos tiempos y después representar a México a nivel internacional eso fue muy muy satisfactorio para mí el hecho de de haber superado de que no existía tanto apoyo como lo mencioné hace un momento todos los gastos que hay que ir al entrenamiento a las competencias los absorbía a mi familia en ese entonces porque todavía no trabajaba después ya yo tuve que trabajar y ya los absorbí pero las competencias pues están ahí o sea las lanzan aquí hay una oportunidad de calificación para asistir a las olimpiadas o al mundial y lanzan X número de competencias y el que tiene aparte de primero dar el tiempo para poder asistir el que tiene la capacidad económica para para ir a esos eventos y calificar es el que asiste entonces me enfrenté ante esa dura realidad pero gracias a que tuve apoyo en su momento pues pude asistir ya después en la medida en que fui obteniendo buenos lugares pues ya se fueron tomando mucha gente mucha gente que en su momento me apoyó y que pues sería así como que tardarme muchísimo tiempo nombrarlos pero desde aquí de verdad un agradecimiento eterno si siempre detrás de cualquier persona aún seamos o no atletas de alto rendimiento cuando una mujer o cualquier persona es exitosa o cualquier persona siempre tiene tenemos que reconocer que nuestro entorno forma parte de lo que somos entonces este Ari te voy a invitar a escuchar los comentarios las preguntas que haya de nuestro auditorio vamos a ver un después un un video de de Ari y ve pensando si o o mejor ve reflexionando si tú crees que las mujeres tenemos la misma oportunidad si estamos en igualdad de condiciones para la práctica deportiva si en verdad este hay esta equidad de género que se requiere para seguir logrando el éxito o simplemente fue una temporada en la que se dieron también más mujeres o nada más es cuestión de cierta disciplina deportiva no lo sé o sea a lo mejor tú estás sumergida ahí o estuviste sumergida ahí podrías platicarnos este mientras Angélica nos dice si hay preguntas respuestas este comentarios por favor y buenos días aquí hay comentarios de los grandes fans de Ari Diego Jiménez dice hola buen día profe Alejandrina hola profe Angie felicidades Ari por una extraordinaria trayectoria Carlos Enrique dice muchas felicidades Nelda Poblano felicitaciones que alegría Ari por compartir tu experiencia y éxitos Antonio Vargas Ale felicidades por una invitada de lujo es un ejemplo de tenacidad y constancia Adrián Morales felicidades por el programa un fuerte abrazo a la profesora Alejandrina y a la señorita Ari gracias por compartir su experiencia y es un orgullo pertenecer a la universidad asimismo apoyar a todas las mujeres que nos representan en deportes convencionales y en deportes paralímpicos fuerte abrazo un más imprecente Dalila Monreal buenos días Ciclali Araujo muchas felicidades Mariana García buenos días Paola Pineda muchas felicidades y te lanzo una pregunta Ari ¿cuál consideras que fue tu mayor reto en el ámbito deportivo y personal? gracias a todos por sus felicitaciones y saludos de verdad muy agradecida el que me estén escuchando y bueno mi mayor reto fue salir salir de de mi zona de confort ese fue mi mayor reto como les decía yo cursé la primaria secundaria bachillerato y es hasta que estoy estudiando la licenciatura en la en la UAP en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuando se se me abrió el panorama la visión de que podía hacer todo lo que yo quisiera siempre y cuando hubiera un trabajo previo hacer las cosas no solamente soñarlas ese fue mi mayor reto salir de ahí porque se los cuento así en segundos pero si si me costó bastante trabajo ese fue el mayor reto y ya de ahí hay que trabajarlo como dice Ariane salir de la zona de confort es difícil no es fácil es mucho trabajo y y eso pues implica dejar estereotipos como el que una persona con discapacidad tiene que estar en casa o una mujer tiene que estar en casa y y cosas de ese tipo fue el mayor reto que tuve hay más preguntas Angélica o comentarios un último saludo yo digo Jiménez yo veo en usted señor Itari una gran fortaleza de espíritu una fuerte personalidad carácter besos de crecer en todas las áreas ojalá más personas tengamos este ejemplo y vayamos siempre a un mayor logro gracias gracias claro que sí yo yo lo que les puedo decir así como discúlpame Angélica me adelanto así que que todas las personas tenemos ahí como que guardadito nuestro nuestro impulso no hay que encontrar hay que encontrar nuestra misión y aportarla porque no sabemos a quién vamos a motivar a quién quién se va a beneficiar de todo lo que realicemos con ese impulso con ese pequeño impulso esa es una recomendación qué padrísimo mensaje me gustó eso sí es cierto este vamos a pasar el video y vamos a hacer el comentario sobre el video de Ariadne para que vean de qué está hablando suena fácil sus sillas son sus piernas nárranos un poco Ariadne dónde estás ahí ahí estoy en el mundial de atletismo en el estadio Saint Germain de París es uno de los estadios más hermosos que he visitado y una de las pistas más rápidas es el mundial de atletismo de la IAF ahí aparece miren en donde como les comentaba la intención era dar visibilidad a las personas con discapacidad y su capacidad decisión compromiso en todos los aspectos principalmente en el deporte y nos invitaban a los ocho mejores atletas del mundo y como ven pues estaba Suiza Sandra Graff es Suiza Sherry Blahue de Estados Unidos Luisa Valls de Australia que ella tenía el récord mundial también de Suiza ahí estoy yo México como ven mi equipo pues no era tan tan excelente como los demás pero yo iba feliz encantada de la vida de estar ahí ese día nos tocó lluvia lluvia intensa y la pista estaba súper mojada entonces mi equipo casualmente no teníamos los aditamentos para lluvia en México casi no llueve ¿verdad? entonces pues no teníamos ese aditamento pero yo estaba feliz de la vida de estar ahí entonces son los 800 metros de exhibición dentro de los juegos del mundial de atletismo en esa previo a a mi carrera corrió Ana Guevara los 400 metros que quedó en tercer lugar en primer lugar recuerdo aquella vez entonces ahí después nosotros seguimos con la exhibición ahí van como líderes de la prueba de 800 metros vamos a pasar los primeros 400 metros por la lluvia íbamos un poquito más lentas regularmente en pista alcanzamos de 28 a 30 kilómetros por hora vamos a esa velocidad pero por lluvia íbamos un poquito más lentas aún así por la falta de me faltó ese aditamento yo iba al final cuidando mi energía por lo mencionado anteriormente ya al final ahí en la los últimos en la en la curva en la salida decido dar mi mi extra y y quité mi miedo de no llevar el aditamento para lluvia y dije pues no aquí tengo que hacerlo y obtuve en esa ocasión tercer lugar tercer lugar que se obtuvo en el mundial de atletismo como muchos de los pretextos están en nuestra cabeza si bien es cierto que los implementos que nos ayudan favorecen un poco la capacidad está en el atlet en esa capacidad también mental porque también físicamente podrás estar muy fuerte haber estado preparada pero si mentalmente no tienes esa fuerza y esa confianza en lo que tú has trabajado no va a haber este condición física que te alcance si tú no no te crees y no confías en ti ¿no? supongo que es correcto sí, sí tienes toda la razón es 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 confiar en que puede uno hacerlo yo al principio obviamente por la falta del aditamento para correr en lluvia pues tuve que ir reservándome pero yo sabía que al final pues podía hacer un buen sprint el aditamento es un pegamento especial que se coloca en los guantes y en los aros para poder empujar para poder darle el golpe por eso me fui reservando hasta el final dije de lo contrario si hubiera arrancado al principio por la lluvia y lo mojado del aro no hubiera podido cerrar porque se resbala se resbala tenemos unos guantes no corro así con las manos sino que hay unos guantes protectores y tienen una especie de plástico y con agua pues obviamente ahí está el resultado obviamente se resbala y por eso fue que tuvimos ese resultado aún así obtuvimos un tiempo extraordinario menos de dos minutos que para ese entonces pues es era excelente ahí este incluso con ese tiempo pues gané mi pase a los a los Juegos Paralímpicos de Atenas que padrísimo además no hay gran diferencia y bueno como dices con nuestros aditamentos precarios pues el corazón fue más fuerte que la falta de si te si te clavas en la idea de pues es que no tengo el implemento necesario no tengo esto no tengo que ese es algo de lo que te ha llevado a ser exitoso al no al no encontrar lo que no tienes sino rescatar todas tus habilidades lo que si tienes esos números que te hicieron ganarte la lotería no si tengo tengo esta lotería y dije pues adelante ya la tengo pues órale y ahí están los resultados y particularmente este video me gusta porque quedé en tercer lugar y bueno muchos muchos dirían no este como crees nos quedaste en tercer lugar pues sí pero es una felicidad para mí haber ganado a a la chica de Canadá de Chantal que era la favorita para ganar el evento y y yo haberle ganado a esta atleta una gran atleta con el currículum impresionante que tiene el haberle ganado en esa carrera para mí fue un logro por eso siempre para mí es un paso a la vez un día a la vez o sea si ese día le gané para mí fue un logro un granito es algo que voy sumando a lo que me correspondía como atleta fíjate que 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 Ariane dijo algo de gran valor sin tener que decirlo pero permíteme traducirlo es esa esa sencillez esa humildad que debe de tener un atleta al reconocer al otro atleta es lo que no te permite confiarte es ese respeto que le tienes al trabajo de la otra persona de tu contrincante y saber que que tú te estás preparando para ello perderte el miedo pero nunca le has perdido el respeto y por eso el valor que cualquiera diría es un tercer lugar bueno primero no cualquiera llega a un evento de esos para empezar segunda estar entre los ocho primeros lugares ya eso ya sería un mérito no tercera fue una competencia emblemática por lo que significa deportivamente hablando Ana Guevara o sea no podemos quitar el mérito el respeto que tiene y que somos muy admiradores valores de ella como atleta entonces imagínate la vez te inspira después tú con contrincantes con tanto respeto yo creo que ese es algo fundamental que pocos atletas tienen el valorar el esfuerzo no quién es ni qué hace como persona sino como atleta su esfuerzo su marca su reconocimiento te hace saber en dónde estás ubicada y el esfuerzo que no debes perder en el camino o sea jamás vas a subestimar el mérito de nadie y ya viste como tú lo decías era la favorita para ganar el evento quedó en cuarto lugar y dos personas más como tú se tuvieron que esforzar y estaban en las mismas condiciones no puede decir es que no gané el evento porque estaba lloviendo bueno pues a ti no te llevaban con una sombrilla ¿verdad? entonces al final de cuentas todos terminan en las mismas igualdad de condiciones por así decirlo si es cierto aditamentos más aditamentos menos pero nos damos cuenta que la preparación física emocional la constancia la perseverancia la ubicación personal emocional es fundamental así es este legendina yo creo que estamos en el momento que tenemos que estar es cierto que buscamos nuestro futuro tenemos objetivos vamos construyendo día a día pero de repente hay cosas que que en lo personal yo le agradezco mucho a Dios que se van dando que yo yo digo que se van alineando se van alineando porque hay un trabajo detrás si te tocó ahí estar va a llegar por ejemplo como tú al principio lo decías ahorita formo parte de un consejo y que y participo en congresos y toda la cosa ahorita pero si me hubieras preguntado que si iba a participar en un congreso jamás te hubiera dicho no yo no yo no lo voy a hacer no me gusta mucho hablar como que esa parte es la que me falta como que superar el soltarme el el estar hablando de cualquier otro tema menos de deporte y sin embargo aquí estoy pertenezco al consejo de la federación mexicana de deporte sobre silla de ruedas al cual agradezco mucho y también a tía alejandrina y y hemos participado en congresos del cual no tenía la menor idea de cómo se hacía ni qué se hacía ni nada y y todo esto pues se ha ido dando ¿no? o sea nos hemos ido preparando hemos ido aprendiendo sí y aquí estamos aquí estamos haciendo lo que nos nos va gustando y lo que nos va dejando la vida Ari el tiempo se nos ha agotado ya sabes quiero agradecerle a Angélica que nos la presenté siempre se me olvida ya saben que les tengo mucho cariño a este equipo técnico que siempre me ayuda se sonríe porque sabe me conoce doy por hecho pero yo creo que Angélica es más conocida que yo muchas gracias Angélica de verdad a todo el equipo técnico que hay detrás de mí a Nayeli a todos este esfuerzo para que esto salga bien hay todo un equipo a la dirección de a la dirección general de 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 deporte universitario a la dirección de comunicación social a todos estos chicos que nos ayudan a prestarnos la plataforma de verdad muchas gracias no siempre lo hago siempre se me olvide pero quiero agradecerles agradecerte Ariadne gracias por compartirnos esta historia que siempre es motivadora y a nuestros chicos a nuestra comunidad universitaria invitarlos ya se dieron cuenta que siempre se puede que todo se alinea pero uno se tiene que esforzar uno tiene que buscar el camino Ariadne ¿tienes alguna frase con que te quieras despedir al mismo tiempo que compartimos nuestras redes para que nos sigan acompañando y los esperamos en el siguiente capítulo de tópicos el deporte adaptado pues tanto como frase no son palabras que me gustan mucho es la de serenidad para aceptar las cosas como son valor para realizarlas y sabiduría para poder hacerlas es con lo que me quedo muchas gracias Ari pues de verdad que si es una persona con mucha sabiduría porque solamente así ha podido llegar y alcanzar cada éxito y ya lo vieron siempre hay un reto nuevo que vencer y Ariadne no se ha puesto límites no se lo ponga nadie así es que los invitamos a continuar y a unirse a este equipo representativo del deporte adaptado de la UNAM que tengan excelente día muchas gracias hasta luego y gracias hasta luego y